TORTOLITOS Shhhh Acaba de producirse un grave accidente en la mina san Jose Es una roca enorme. Eso no es una roca, es el corazón de la montaña. Al final se ha venido abajo. Hay 33 hombres atrapados bajo tierra y ni siquiera sabemos si están vivos. Todos sabemos cómo va esto. El gobierno dice que le preocupa, pero no hace nada. ¿Cuánto tiempo les queda? Tienen comida y agua para tres días. Sabía que este sitio era peligroso. ¡Nadie te está culpando! Eres mi hermano. Juntos vamos a salir de aquí. Hay preparados tres equipos especializados en perforaciones profundas. Será muy tarde. Una roca gigantesca, el doble de grande que el Empire State se ha desplazado. Nos quedamos sin tiempo. No se trata de si va a caer, sino de cuándo. No me voy a ir sin él. Si va a ser nuestra última comida, me niego. No nos interesa que estos hombres mueran cuando todo el mundo está pendiente. 33 hombres enterrados, 300 madres, padres, hermanos, hermanas. Y somos su única esperanza. Vamos a sacar a nuestros mineros. Creo que vamos a salir de aquí porque he decidido creerlo. Los 33. Nos vemos arriba.